¿Qué pasa con Joana? Se peleaban con la hermana ahí, según la hermana la celaba con el Mariano, ¿me entiendes? Y él es un tipo medio ojodito, me han dicho varios, un tipo nervioso, y yo sé que son ellos. ¿Tiene esperanza de que aparezca Joana con vida? Y a esta altura, como están trabajando las leyes, como estoy solo, no. Nadie me ayuda, nadie. Y pedido que me ayuden y no. Así que, y esto, abogado no tengo para meter porque no tengo plata. Pero a usted lo han imputado por golpear a sus hijos. ¿De eso qué tiene para decir? Que no soy culpable. Me están denunciando ellos mismos, mi hija, y Luis Culayanga me están denunciando a mí. Que esto no puede quedar así. Es un ser humano.